A la tierra la sostienen dos tortugas. ¡No, no! ¡La tierra está sostenida por un gran chile! ¡Claicio! La tierra es cuadrada igual que mis galletas, emperador. Desde hace años, el emperador predijo que el sabor al cuadrado cambiaría el mundo. ¡Justo! ¡No van a creer esto! Emperador de Gamesa, el único sándwich con sabor al cuadrado.